Alara la lala ila lai la Ella está en otra rumba Diferente a la mía Con la falsa alegría Que la lleva a la tumba En la rumba de ahora Hay un negro camino Y por eso no sigo Yo, esos pasos de Dora Y te digo, ella está en otra rumba Diferente a la mía Y al compás que la marca Aunque tenga alegría Puede ser tu fin ¡Vamos a Colombia! ¡Rumbelos! Ella está en otra rumba Diferente a la mía Pero que ella está en otra rumba Diferente a la de María Ella está en otra rumba Diferente a la mía Con el tsunami de la salsa Oye, yo te la traía Ella está en otra rumba Diferente a la mía Yo te invito pa' que escuchen lo que traigo No es cuestión de guapería Ella está en otra rumba Diferente a la mía Un estilo diferente Ritmo clave y armonía Ella está en otra rumba Diferente a la mía Pero que mira mi rumba La baila Colombia Perú, Panamá, Ecuador Oye, mira mi rumba Y ella está en otra rumba Diferente a la mía Porque mi rumba Tiene armonía Mucha clave Oye, esta rumba es mía Ella está en otra rumba Diferente a la mía Rumba, rumba Para los rumberos Yo, yo Tócame ese cuero A gozar Pita, cabalier Salsa, pa' que no sé esto Lo pedí el bailador Y aquí te traje la mía Ella está en otra rumba Diferente a la mía Freddy suena a tu bongo Freddy suena a tu bongo Freddy suena a tu bongo Yo, yo suena a tu bongo Conversa, Freddy Conversa Bombeza, Freddy Bombeza, Freddy Tsunami a la alerta Tsunami a la alerta Rumba, rumba Rumba a la que tú querías Diferente a la mía Esta noche la baila hasta mi tía Diferente a la mía Justo, dedicarte a la quería Diferente a la mía Esta, te la merecía Diferente a la mía De más danza, trae su clave Diferente a la mía Diferente a la mía Santa, su filosofía Diferente a la mía Oye, mira rumba, que malo rumbero Diferente a la mía Pero que mira, suena a mi ese bongo No me pare el cuero Diferente a la mía Rumba, mira, Colombia la quería Diferente a la mía Chimpum Diferente a la mía Chimpum Diferente a la mía Latinoamérica, goza Colombia ¿Dónde están los colombianos? Vienen Rumba, la que tú querías Diferente a la mía Esta rumba, te la debías Diferente a la mía Hace tiempo, mira, que tú me la pedías Diferente a la mía Oye, y esta noche llegó tu día Diferente a la mía Rumba, mira, pa' Colombia entera Diferente a la mía Perú, que lo sepa entera Diferente a la mía Con el respeto del maestro justo de Tangul Un humilde homenaje Del tsunami de la salsa Muchas gracias, familia Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!